Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el polaco Robert Kubica va a volver a pilotar para el equipo Alfa Romeo en esta versión 2021 del Gran Premio Italia y bueno, como sabemos el Fineski Mi Reikonen va a volver a ser baja para el próximo Gran Premio Monza a causa del COVID-19 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, durante el fin de semana reciente, concretamente antes de arrancar la jornada del sábado Alfa Romeo anunció que el Fines, campeón mundial de la temporada 2007, o sea que Mi Reikonen se iba a perder el Gran Premio de Holanda luego de dar positivo en COVID-19, algo que también le va a impedir formar parte para los próximos días de la versión 2021 del Gran Premio Italia lógicamente era de esperar que luego de dar positivo en la mañana del día sábado anterior iba a ser prácticamente imposible que el finlandés pudiese disputar el Gran Premio Italia solo tan solo 5 días luego de dicha competencia sobre todo teniendo en cuenta los duros protocolos con los que tienen en cuenta la Fórmula 1 en este sentido por ello, y al igual que ya sucedió en el reciente fin de semana en Sanborn la escudería Italo Suiza Alfa Romeo confirmó que Robert Kubica su actual piloto de reserva y de prueba va a volver a ponerse a los mandos del Monoplaza C41 para los próximos días en el Autódromo de Monza al contrario que sucedió en Holanda o los Países Bajos como quieran decirle, Kubica si va a poder prepararse al 100% esta vez para extraer el máximo rendimiento posible de su coche de su coche Alfa Romeo porque en el Gran Premio de Holanda o de los Países Bajos como quieran decirle no consiguió pasar del 18º puesto a la clasificación a la 18º plaza en la carrera del reciente domingo bueno, una vez que se confirmó esta noticia estas fueron las declaraciones de Kubica al respecto bueno, en primer lugar quiero compartir mis mejores deseos para Kimi espero que se recupere por completo y regrese pronto al volante tengo muchas ganas de correr en Monza una pista increíble en la que conseguí mi primer podio en 2006 bueno, y con esto concluyó el actual corredor polaco de la escudería Alfa Romeo Racing a diferencia de Sandborg Monza es un circuito que conozco muy bien y esto me ayudará sobre todo porque con el formato de fin de semana con clasificación al sprint significa que nos faltará una sesión de práctica estoy muy contento con lo que hice en Holanda y no puedo esperar para ayudar al equipo una vez más en Monza y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me va a dar una sesión de la 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 sesión de